Como es de conocimiento, pues la comisaría siempre tiene que hacer prevalecer lo que determinan las ordenanzas y obviamente controlar lo que más se pueda dentro del cantón. Hoy día es necesario ordenar este espacio, este lugar, en el sentido de que ya tienen que estar todos al día, tienen que tener todas las garantías necesarias y bueno, usted sabe que cada vez que uno quiera realizar algún tipo de control va a encontrarse con problemas. Se hizo necesario la presencia de la policía, el grupo de todos los inspectores municipales para hacer entender de alguna u otra manera a todas las personas para que cumplan con lo que determinan las ordenanzas. Señor comisario, si bien es cierto aquí que se está pidiendo ese permiso, pero recordemos también que el permiso se lo hace acá por cierto tiempo, ¿no? Ya que no se les puede dar un permiso que no se les puede dar un permiso que no se les puede dar. Bueno, ellos tienen un permiso mensual, les comento. ¿Todos los meses deben ser? Todos los meses. Ellos, bueno, tienen un promedio de 25 dólares que no llegan ni siquiera a un dólar diario. Entonces, hay personas que no han cancelado desde el 2018. Entonces, se hace necesario, pues, ya también notificarlos para que procedan a cancelarse porque a la final el daño se lo hacen ellos porque eso les sigue sumando. Igual era un momento en que se les hace una cuenta muy elevada y en los próximos años que ellos quieran poner un negocio, pues, obviamente se van a encontrar con un impedimento. Obviamente, ¿y en este sitio público aún? Porque aquí es un lugar donde está previsto una obra que dependerá de qué administración diga qué es lo que se puede proyectar acá. Claro, ellos están aquí de una manera temporal, ¿no? No, no, temporal. Obviamente, las nuevas autoridades ya tendrán sus proyectos en pie y ejecutarán en su momento cualquier tipo de obra en este lugar. ¿Algún llamado a la gente emprendedora que, obviamente, esta administración y usted como autoridad, sin duda, apoya el emprendimiento, pero hay que cumplir también con lo que dice la ordenanza? Claro, por supuesto. Es una sugerencia sana que se mantengan siempre al día. Yo he notado que hay personas que tienen acumulado pagos ya de algún tiempo considerable. En todo caso, hay que culturizarnos en ese sentido y mantener las cosas en regla para, precisamente, no encontrarnos con este tipo de inconvenientes.